Voy para la derecha. Buenas. Me la juego a distancias, aquí. Compi no, cubres esa espalda, tío. Imposible, tío. Objetivo Charlie 1 está bajo ataque. Guau, que drascope, tío. Guau, me cago en la leche, tío. Mariloli. No me ven. Ahí hay otro, tío. Estoy en la mierda, eh. Estoy en la puta mierda, tío. O sea, me tengo que ir hacia atrás. Se caigan hasta los carteles. ¿Hay un tío ahí? Asomamos otra vez. Guau, tío. No, no te vayas. Se ha muerto también. Buena defensa ahí, chavales. Esto es increíble, tío. Es una pasada, tío. Y vendrá el tanque, ¿no? ¿Ya puestos? Al tanque también la tengo aquí. Madre mía, ¿esto qué es, tío? Que me detengan. A ver si ya le da mucha tela, eh. Soma. No le doy. Qué puto timo es este, tío. A cuatro le he quitado solo. Sí, la mierda, tío. Ya, tío. ¿Cómo hago para salir de aquí, tío? Hay un sniper ahí al final. Si consigo darle, tío. Se mueve, tío. Colateral. Si viene uno por aquí. Tío, eh, si os dejáis de cruzar... Si no cruzáis, tío. Tío, eh, hay un tío ahí. La gente no escucha los sonidos, tío, ¿o qué? Tío, ¿el qué? Qué metes a Charlie, tío. Vale, estoy en Charlie ya. Madre mía, chaval. Lo he hecho aquí. La tableta se quita muy lento, eh. La tableta se quita muy lento, tío. Vale, partidica aquí a lo tonto, ¿no? Que no lo hemos hecho aquí al principio, tío. Habrá que ir a por alfa, ahora. No hay nada. Su HP es red. No habla nadie, tío. Pero ¿quién coño me ha metido? Hay un tío ahí, entre los pilares. Ahí lo lleva, machotes. Plomale algo en el cerebro, está de moda. Uuuh, que guapa ha salido ese tío. Me da mochila. Ese me lleva un lag que no puede con él. Perdona, deja de robar wifi al vecino, compañero. ¿Por qué no le puedo dar a ese tío? Los tenemos enfrente. Guau, los que hay ahí tío. ¡Corre, corre! A por las kills. La granada que rebota. Me estaba duchando tío. Si te quitas, a lo mejor no nos matamos. Levanta, levanta. El sniper este es cosa mala. Pasos por aquí. No, matarle, matarle. Buena. Guaje de humo, ¿no? Por detrás. Que no te vayas. Me lo llevas, que trastoma bueno tío. Oh tío. Ni siquiera. Ni siquiera. Ya lo he visto. No. Estoy fallando mucho tío. Para nada. Porque si te quitas. Joder, cómo cruzais eh cabrones. Está ahí. Pero no le localizas, tío. Pero tío, ¿cómo es posible que el tío te vaya a disparar de ahí, tío? Me lo llevas, cabronazo. Joder, te ha hecho de rogar, eh, cabrón. Veo un tío por aquí. No. Sniper en la... En el puto centro, tío. Y el tío que corría por aquí... Qué susto, compañero. Aquí hay gente, tío. Uh, cómo me ha metido, ¿no? Vale, están aquí. Vale, están aquí. No hay gente, pero por aquí... Voy a morir. Ese muere antes. Ese muere antes. ¿Vasos arriba? ¿No me he metido la droga? La droga ya, si no la puedo pushar. Joder, que putada, ¿no? Está ahí. No va a salir el pavo, ¿eh? Objetivo Alpha 2 está bajo ataque. No va a salir, tío. Tío, pero está ahí. Déjame darme, pero no me ha disparado. ¿Te ha matado? ¿Tanque? Si se quita el tanque se lo agradecería, ¿eh? Va a salir guapísimo ese. Objetivo Bravo 2 está bajo ataque. El 6, venga, va. Disparo por la derecha, tío. Vamos a darle apoyo al tanque, tío. El otro día me atropelló un puto tanque, ¿sabes? Como ahora. Tío. Tío. Sí. Ya está. Tío. ¿Hay un RPG ahí? Te veo. Ah, granada, tío. Hay un tío al fondo. Guau. ¿Hay un tío por detrás? El de la ligera, tío. Qué pesado. De verdad. Hola, nuestra artillería está metiendo fuego. Menos mal. Bueno, chicos. Mañana... Mañana más. Cómo hemos quedado, tío. 32, 9, no está nada mal. Nada, no veo mañana, gente. Voy a cerrar el directo, pero ya. Hasta luego.